Como lo decía Hernán, esta es la pregunta, ¿qué relación puede haber entre las redes sociales y el consumo de drogas? Ese es el tema de un estudio realizado por el Observatorio Europeo de Drogas que depende de la Unión Europea. Y estas fueron las conclusiones. El estudio revela que los comentarios, fotos y videos en las redes sociales pueden fomentar el consumo, sobre todo en jóvenes, porque dan más oportunidades para comprar y vender, y porque las personas que consumen estas sustancias pueden compartir sus experiencias y opinar. También han aparecido diversas aplicaciones para el consumo de droga, aunque los investigadores dicen que hay algunas que pretenden desincentivar su uso. Además, se detectó que a través de las redes se comparte información sobre los componentes de las drogas y cómo fabricarlas.